Creo que fue bastante vergonzoso tener que enterarnos primero nuevamente por los medios de qué decían los fundamentos de la sentencia, nuevamente de enterarnos primero por los medios que antes por la justicia porque fuimos a la lectura que al final no fue abierta sino que nos iban a entregar a través de mail y bueno, ahora leyendo los fundamentos en sí creo que es un fallo bastante vergonzoso en cuanto a los fundamentos que ha expuesto el tribunal. La familia de Paola Acosta no está de acuerdo con los fundamentos de la sentencia ya que según allí establecen no hubo femicidio porque según presuponen Paola y Gonzalo Lizarralde no tenían una relación desigual de poder. Ante esto la familia Acosta apelará al Tribunal Superior de Justicia. Intentan justificar el no uso de la figura de femicidio tratándolo de achacar al jurado popular para esa decisión cuando en realidad depende el uso de agravantes de los jueces técnicos es decir, de los tres miembros del tribunal, de los dos principalmente y la presidenta para desempatar en caso de que no hubiera acuerdo y creo que ha sido un poco una canalla tratar de hacerlo de esa manera para no justificar la existencia de violencia económica y psicológica hacia Paola y hacia Martina también y sobre todo en las cosas de no entender, o sea, de tratar de negar esta relación desigual de poder como dicen en los fundamentos. Para nosotros ha sido el no uso de la figura de femicidio es como intentar tapar el motivo por el cual ellas dos fueron atacadas y lamentablemente que pagó con su vida Paola, ¿no? Creo que las consecuencias de eso están a la vista en el antes, en el durante y en el después porque ellas terminan en un alcantarillo tiradas como si fueran basura y todo eso no lo tuvo en consideración el tribunal en sí. Creo que nos da muchos elementos para poder hacer la apelación correspondiente que vamos a realizar para que se eleva el Tribunal Superior de Justicia y que se tome en cuenta la figura de femicidio primero porque es importante reconocerla en este tipo de casos cuando la violencia de género no es solamente un golpe, ¿no? Es siempre lo que decimos y evidentemente la falta de perspectiva de género en el Poder Judicial Cordobés lo hace notorio y creo que es importante que también se reconozca por los demás casos que todavía están pendientes de juicio para tener una jurisprudencia especial.